Una tragedia este día de San Valentín, una mujer de la tercera edad murió en un voraz incendio habitacional. Este video de una cámara de seguridad muestra el incendio que estalló en la casa ubicada en la cuadra 900 de la calle International. Esto es en el vecindario Molina, para cuando los vecinos y los bomberos intentaron ingresar a la vivienda para rescatar a la mujer ya era demasiado tarde. El jefe del departamento de bomberos de Corpus Christi, Robert Rocha, dice que sus elementos intentaron llegar a la escena lo más pronto posible. Esta mañana hablamos con un vecino que presenció el suceso y esto fue lo que dijo. Yo solamente en la mañana nomás me levanté. Cuando yo estaba en la mañana en el baño, yo como homo y salí para afuera y ya dijimos, vamos, yo moví los carros. Allá los puse de aquel lado porque si no van a agarrar fuego para este lado, pero gracias a Dios que no pasó nada para este lado. Pero imagínense, una explotación o algo rápido, se quema también esta. Lamentablemente, solo que no doy cuenta que murió la señora adentro, pues siente tristeza mi corazón como quiera porque son humanos, son humanos y pues a nadie quisiera pasar eso que pasaron ellos, nadie. La identidad de la mujer no ha sido divulgada. El jefe Rocha dice que el departamento de bomberos comenzará sus investigaciones para determinar la causa del lamentable siniestro.